Y este es el viejo Agobarreta, hasta que... Sí, hasta que lo abro, pero mira cómo lo hace. Se apoya en el árbol, con un pie, con el otro pie, con el otro pie, y lo que hace es doblar la puerta. Y ahí lo abrió. Allí abre el vestigo, y abre la puerta. Y se mete. La cámara de seguridad, obviamente a través de un operador, de la Policía Federal, lo que hace es detectarlo. Y observa que hay un joven allí, en el medio de la calle, de campana. Entonces, ¿qué orden le dan a través de la visualización que hacen? Que el patrullero ingrese por la otra calle, para que no sea divisado, obviamente, porque estaba tratando de ver si venía o no la policía, o si venía o no. Lograron detenerlos. Lograron detenerlos, por supuesto, procesos judiciales. Esto ha ocurrido hace algunos días. Gracias, Javi. Por favor.